Gente, he visto para la gente de allá de Barcelona, es un honor papá porque la gente que me saluda saben que salen de la nada, del cementerio de Barcelona, estamos caminando, mañana vamos a estar en una carroza también, no vamos a estar en la carroza de Barcelona, pero vamos a estar en la carroza de Barcelona, vamos a estar en la carroza de Salinas, nos vamos a estar allá pendientes. Gracias, es un honor, toda la gente que me saluda en Barcelona, gracias, nos amamos, vivimos de 20 papi, seguimos representando, seguimos representando, la gente ahí viendo una y quieren ver esa foto con una y todo. Ese nenito va a ser duro, ese nenito va a ser duro, papi, ese nenito va a ser duro, papi, te lo estoy diciendo, baila salsa duro, duro, duro. Ese nenito va a ser duro.